Bienvenidos a la segunda edición del Mock Draft de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como ha sido un placer estar con ustedes. Tenemos un nuevo invitado, estamos desbloqueando aquí nuevos personajes en el podcast de Hablemos de Fútbol. Un invitado primerizo aquí en el canal. Un placer estar con él, me da mucha emoción tenerlo aquí presente. Analista, especialista del NFL Draft, haciendo mucho contenido en su Twitter, haciendo mucho contenido también en su podcast, videos de YouTube y demás, para que vayan a checar justamente todo ese contenido. Me acompaña el gran Yayo Rocha. Bienvenido, Yayo, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy feliz. La verdad es que muy honrado de poder estar aquí en directo contigo, de poder estar con la gente que te escuche, que yo soy uno de ellos. Y nada, el Draft es uno de mis temas favoritos, me hace muy feliz. Y estar aquí contigo va a estar divertido el día de hoy. Para que no ubiquen a Yayo, platícanos rápidamente tu perfil, tu análisis, que te gusta, en qué te estás especializando. Platícanos un poquito de ti, Yayo. Claro que sí. Pues bueno, yo soy coach de fútbol americano, tanto de fútbol americano equipado como de flag fútbol. Soy coordinador ofensivo y en el equipado soy coordinador defensivo. Además de estar sirviendo como coach, hago contenido de Draft, de NFL, de la misma LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano de México. Y estoy haciendo una especialización como scouting reporter en Estados Unidos. Entonces me gusta mucho este tema del Draft y estar analizando prospectos, personas, chicos desde high school. Y es muy divertido todo esto. Luego te tenemos que mandar mi tape de flag fútbol para que me des una calificación. La cual es broma, nunca he practicado, pero en el podcast menciono constantemente en los directos que me gustaría empezar a jugar flag fútbol y que si alguien de Guadalajara me quiere invitar que me invite, pero básicamente sería el aguador. Pero con tus consejos me podría ir mejor tal vez en el flag. Sí, la verdad es que es algo muy bonito del flag que todos pueden jugarlo y que hay ligas para todos. Hay ligas para competir al nivel más grande del mundo, básicamente, y también hay ligas recreativas, que eso es muy padre. A mí me hace falta una liga de novatos bebés, básicamente. Vamos a hacer el mock draft, entonces 2.0. Vas a hacer los pares, yo voy a hacer los nones. Vamos viendo cómo se desarrolla esto. Recordemos que se pueden hacer intercambios en caso de que lo consideremos, en caso de que la negociación llegue a buen puerto. Vamos arrancando, entonces. Con la primera selección global, no hay mucho debate, no hay mucho que perder tiempo por acá. Vamos a poner a Caleb Williams, el quarterback de USC, como nuevo quarterback de los Chicago Bears. ¿A quién le das? Perdón, en el puesto 1, no sé si quieras comentar algo sobre Caleb Williams. No, creo que es algo imperativo, ¿no? Caleb Williams es el pick obvio en este draft. Hablando de prospectos, como si me gusta preguntar siempre esto, ¿consideras a Caleb Williams un talento generacional, comparado incluso con otros prospectos, el mejor de los últimos 4 o 5 años? ¿Qué opinión tienes en general de Caleb? Sí, eso es algo muy interesante porque la palabra generacional debería de ser justo eso, ¿no? Algo único, algo muy especial. Y creo que hemos ocupado la palabra generacional en los últimos 5 años ya dos veces, ¿no? En Trevor Lawrence y en Caleb Williams. Creo que su capacidad intelectual es generacional, ¿no? Tiene que mejorar obviamente muchas cosas. La Pac-12 no es una conferencia que se caracterice por sacar debilidades de los corebacks. Casi siempre los corebacks de la Pac-12 tienen muchas reflexes en extender jugadas y todo esto, pero creo que lo de él sí es coachable. Su inteligencia me parece generacional. Todo lo demás creo que es un gran coreback y creo que si tuviéramos que arrancarlos entre Trevor Lawrence, Andrew Locke, él, creo que debería de existir un debate muy serio sobre quién es el número 1, quién es el 2 y el 3. Sí, y sobre todo creo yo el hecho de que sí sea generacional y me ha tocado ver la reacción de la gente en redes sociales, el que justamente me responden el, decían lo mismo de Trevor Lawrence y como que eso termina convirtiéndose como en algo negativo para Caleb Williams, ¿no? Un prospecto, el mejor de 5 o 6 años, imperdible y demás. La gente lo relaciona con los otros que tal vez reciben esa etiqueta que no les pudo haber ido tal vez también y lo ven como algo negativo incluso a pesar de que pues no tiene un carajo que ver un coreback con el otro, ¿no? Así es, o sea, podríamos estar hablando de que, por ejemplo, el brazo de Will Leavis es generacional, ¿no? Cuando él no es generacional. Entonces creo que sí hay que entender que tiene mucho que ver dónde caes, el GM que te toca, cómo te rodean. Creo que es la mejor situación que le hemos visto a un coreback de pick 1 en mucho tiempo desde justamente Andrew Locke. Entonces creo que Caleb Williams no tiene la misma situación de Trevor Lawrence donde tuviste que ser el pick 1 o 2 años seguidos y cambiar de coach que literalmente pateaba a los jugadores. Entonces creo que es una gran situación en la que está y que depende ya mucho de, obviamente, su head coach, del GM y de todos los, pues bueno, los que pagan, ¿no? Los dueños de los Chicago Bears que le puedan rodear de armas todo el tiempo, ¿no? Hemos visto a Trevor Lawrence que su mejor arma es Christian Kirk y entonces eso pues no es muy favorable y vemos de repente a los Brock Portis del mundo donde les das 5 All-Pros y se ven muy bien. Entonces creo que Caleb Williams está en una gran situación. Sí, sin duda alguna de las mejores, como ven, dices, Keenan Allen, DJ Moore, Cole Kemet, una defensiva que fue top 5 en diciembre de la temporada pasada. Entonces una gran situación para Caleb Williams. Y ya para cerrar con el coreback de USC, ¿para ti es el mejor jugador de este draft sin importar posición o tienes algún otro nombre ahí? Tengo mi duda porque justamente el debate para mí es entre él, Marvin Harrison y Joe Walt y hasta probablemente metemos ahí a Manning Neighbors, pero creo que por la posición que juega y que no es tan común encontrar un coreback con la inteligencia de él tan seguido, creo que sí, pero no tendría ningún sentido hacer un debate largo con alguien que diga que es Joe Walt o que es Marvin Harrison. Sí, para mí, por ejemplo, es Marvin Harrison Jr., que lo veremos sin duda alguna más adelante ahorita en el mock draft. En el puesto 2 con los Commanders, ¿a quién les das? Hace un mes yo sentía que era un pick también obvio, Drake May, pero y que bueno, todas las noticias sobre Jaden Daniels, todo el humo que se ha generado sobre Drake May, que era pues simplemente esta temporada de humo, screens, que pasan en la mágica temporada de pre-draft, que estaban creando los Commanders para, pues obviamente para tomar a Drake May o encarecer el pick, pero genuinamente sí temo porque esté Jaden Daniels en la conversación. Yo creo que si yo fuera GM de los Commanders, tomo al que tiene más potencial. Al final del día, sí, Jaden Daniels hoy, hoy este, el día de hoy que estamos grabando esto, Jaden Daniels es un mejor jugador, sí, porque tiene como cuatro años más de experiencia que Drake May es. Sería ilógico que no lea, ¿no? Entonces, con su atleticismo y todo lo que tiene, este, creo que muchos obviamente lo comparan con Justin Herbert, porque se parecen, pero creo que es algo más parecido a Josh Allen saliendo del college, donde tenía muchos errores, pero los enamoró a los Bills su tape. Creo que Drake May se va a ir en el 2, simplemente por el hecho de que a la NFL le va a recordar mucho al atleticismo que tiene Josh Allen. Entonces le das a Drake May a los Commanders. Así es. Yo también soy de la idea de que Drake May es mejor coreback que Jaden Daniels, sobre todo por el potencial lanzando el Ovoide. Me queda claro que el suelo de Daniels es más alto porque te puede conseguir 10 yardas riéndose, corriendo con las piernas. Entonces, en ese sentido, es un suelo mucho más alto. Sí me parece mejor coreback Drake May, aunque por ahí no sé si viste el reporte de Adam Schefter. Bueno, ni siquiera el reporte participó en un podcast, participó en un podcast de aficionados de Commanders en el que dijo, básicamente, vayan a comprarse un jersey de Jaden Daniels. O sea, lo ve tan seguro así para Washington, el coreback de LSU. Sí, ojalá. Yo le voy a los Patriots. Entonces, ojalá. Para que nos caiga un buen coreback. Sí, claro. Y fíjate, justamente yo tengo el pick número 3, que creo que ha sido el pick más comentado que hemos tenido en el podcast. Hablemos de fútbol cada vez que hablamos de draft. Hablamos del debate de Nueva Inglaterra. Bueno, en el mock draft pasado yo hice un intercambio porque yo soy de la idea de que este roster está tan lejos, no está un coreback y me gusta a mí la idea de formar el equipo y después ver las opciones que puedes encontrarte de coreback ya sea en la agencia libre, en un intercambio o en el draft. A pesar de que puede que no estés de regreso aquí en el puesto número 3 global de un draft. Por cambiarle un poco, me gustaría aquí sí hacer selección, pero ¿tienes alguna oferta de algún equipo que tengas en el mock draft o hacemos el pick aquí? Yo creo que es una decisión muy complicada, ¿no? Porque si los Patriots escogen seleccionar en el pick 3, yo creo que hay dos opciones claras, ¿no? Tomar coreback, ¿quién? Pues obviamente depende de los commanders y si no es coreback es Marvin Harrison, ¿no? Creo que el tomar a Marvin Harrison cambiaría mucho el draft porque entonces los Arizona Cardinals podrían hacer un tradeback o tomar a Malik Neighbors. Está la oferta de los Vikings, que obviamente seguro ya está en la mesa, en el subir al puesto 3. Probablemente de los Saints, no sé, de algún equipo que quiera un coreback. Los Giants. Los Giants. Justo. Yo también creo que los Pats no están a un coreback de ni siquiera ser contendientes, ser competitivos. Que aparte la división, o sea, estás en una división en la que tú apenas estás empezando a volver a caminar mientras que Bills están corriendo, los Dolphins trotando por lo menos y los Jets tienen el potencial de correr bastante bien. Entonces es como un... ¿qué haces, no? Así es, es bastante complicado y también creo que tomar a Marvin Harrison aquí es, no sé, a lo mejor desperdiciar el poder tomar dos jugadores buenos con otros picks. Así que no sé si lo que quieras es tomar un coreback, Marvin Harrison o la oferta de los Vikings. Es que yo también soy de la idea incluso que los Vikings, por ejemplo, son más fans de Drake May por el estilo de ofensiva de Kane O'Connell, por ejemplo. Sí, yo también creo que... Y que además tiene más potencial que tomar a Jaden Daniels. Si alguien vio el tape de Jaden Daniels es un fuera de serie después de que se desarrollen las jugadas, pero no sé qué tan trasladable sea el juego de LSU a la NFL. Hay mucho shallow cross que normalmente no se ve en la NFL. Sí, el rey del slot fade, una lectura y correr. Entonces es ver qué tanto no lo sabe hacer y ver qué tanto simplemente no se lo pedían hacer, ¿no? Ahí te veo una serie de escenarios, casi respuestas de una palabra. Tú como fan de los Pats, Washington va con Daniels. ¿Qué haces tú en el pick número tres? Drake May. Ok. Washington va a Drake May. ¿Qué haces en el pick número tres? Washington va a Drake May. Malick May. No, pero Marvin Harrison. Marvin Harrison. Ok. En este escenario vamos a darles a los Pats a Jaden Daniels. Vamos a darles coreback de una vez. Que también por ahí reportaba en BC que eran muy fan de Inglaterra de la idea de Jaden Daniels. Supongo que es la parte física, pero a mí me cuesta trabajo ver la fascinación por él. Esto es lo que puedo decir. Sí, claro. Además, creo que independientemente de cuál de los dos sea, ninguno va a iniciar semana uno. Creo que lo va a iniciar Jacob y Rizet. Uf. Sí. Sí, o sea, lo que mencionaron sobre todo en el podcast es, si Robert Kraft tuviera 20 años menos, sí, puedes ir con calma y demás, pero está como tan urgido, creo yo, de decir, me voy de la franquicia, pero dejándolo otra vez ahí en pie todo, con un coreback, así como yo la tuve y demás. No sé, en ese sentido, creo que la paciencia de los Pats va a ser muy diferente por el simple hecho de que Robert Kraft podría ir ya de salida. En el 4, Arizona. Arizona. Aquí es, creo que si los Cardinals tienen probablemente el mejor pick, al mejor prospecto, a uno de los prospectos que yo puedo decir que son lo más seguro que ha llegado a la NFL en bastante tiempo, creo que no deben desperdiciarla, que sí, a lo mejor un tradeback podría servir para tomar a Joe Walt más atrás o algo así, pero creo que el tomar a Marvin Harrison, sobre todo darle un arma, un arma porque ni tiene a Kyler Murray, no es algo que debes de pasar y sobre todo porque Marvin Harrison te va a vender jerseys. Entonces creo que el pick es Marvin Harrison. Ok, Marvin Harrison me agrada, insisto, mi mejor jugador creo yo de la clase y que también podrá ser opción para Arizona, tal vez el hacer tradeback y como el año pasado, y después regresar al top 10, por ejemplo, al top 8 para hacerse ahora sí de un wide receiver, por ahí el último de estos tres que tenemos fuera de serie. Sí. Tenemos a los Chargers en el puesto número 5 y fíjate que a mí me gustaría aquí hacer un intercambio, explorando justamente de las opciones, podríamos traer a los Vikings desde el puesto número 11 al puesto número 5, como para adelantársele al posible coreback que podrían tomar los Giants, ¿no? Sí, justo, creo que es algo que los Chargers deben de considerar, un tradeback porque no estás nada cerca de competir y tienes que reconstruir tu línea, tu línea defensiva, tu core de wide receivers, tu core de corners y tu core de deceptives y de linebackers. Básicamente este es un equipo que si no fueran los Chargers de Justin Herbert y de Harbo, podríamos estar hablando como uno de los peores rosters o probablemente el peor roster del NFL. Entonces creo que un tradeback sería lo mejor. Vamos a darle igual el pico 11-23 a los Chargers, probablemente la ronda 1 del 2025, tal vez por ahí pueden agregar ellos también algo pagando a la Vikings, pero para efectos prácticos vamos realizando justamente este trade y le damos a los Vikings a JJ McCarthy, lo cual nos deja ya sin esos principales cuatro corebacks y te pregunto, ¿cuál es el orden que tienes tú de corebacks en esta clase de draft? Es ese, ese es el orden de corebacks que yo tengo, pero lo puse en Twitter, no creo que haya cuatro corebacks de primera ronda, aunque sé que se van a ir cuatro corebacks en primera ronda. De hecho creo que son dos, uno que se pudo haber colado en la primera ronda por talento y otro que es simplemente un proyecto, que estamos hablando Drake May, Kelly Williams, para mí son el 1-2, clarísimo, y debería ser el pick 1 y 3, tomando en cuenta que Marvin Harrison está entre ellos dos o superior a ellos, y Jaden Daniels, por todo lo que probablemente te pueda dar en la NFL, debería ser un pick parecido al de Lamar Jackson, en el 32, él debería estar en el 27, 25, yo creo eso, que se van a ir cuatro corebacks, probablemente cinco en la primera ronda, pero pertenecientes son dos. Sí, yo sigo siendo de la idea de que sí tendremos cuatro corebacks, probablemente en el top 10, en el top 11 casi seguro, pero esta opción del cuatro corebacks en cuatro picks, yo no creo, yo creo que al final de cuentas Arizona, por ejemplo, podría estar en plan el cartel gigante de se vende, pero una oferta que realmente convenza, como para decir invertir tres primeras en J.J. McCarthy, invertir tres primeras en el cuarto jugador de una posición del draft, es una decisión fuertísima, o sea, por lo menos si desinvertí tres primeras en mi primera opción, en mi opción 1A, pero decir en el cuarto nombre de una sola posición, de una sola clase del draft, es muy fuerte el poder decir eso, si eres un gerente general, y creo yo que pueden ser un poco más cautelosos, creo yo. Así es. Pick 6 con los Giants, ¿a quién les das? Los Giants, creo que desesperadamente, a pesar de que su línea es bastante mala, creo que no han ido en la dirección incorrecta los Giants, ¿no? O sea, lo han intentado, este, con este, ahorita se me olvidó su nombre, Neil, el de Alabama, Evan Neil, el año pasado, Tienen a Thomas por ahí, o sea, no lo han hecho mal, pero tampoco ha sacado frutos, que aunque a mí me gustaría tomar el pick de Joe Alt, creo que la profundidad de tackles es tan profunda, como la de wide receivers, que aquí yo prefiero tener al que tiene un techo muy parecido al de Marvin Harrison, Malik Nabors, y que bueno, que Darren Waller, Wandal Robinson, y Jalen Hyatt pasen a ser la opción 2 después, porque tienes a Malik Nabors, creo que es mucho mejor que ver si pega Joe Alt de tu selección pasada del draft, ¿no? Entonces, Malik Nabors es mi pick. Sí, me encantaría aquí Malik Nabors, para darle también una última oportunidad real, supongo, a Daniel Jones, antes de poder decir, no funcionó, el correto fue una muy mala idea, y cortemos, cambiemos a Daniel Jones, por lo menos dar una oportunidad por ahí real con Brian Deville, como head coach, mente ofensiva, que también podría ser una de sus últimas oportunidades en la Gran Manzana. Sí. En el pick 7, tenemos a los Tennessee Titans, que es como el pick más obvio, creo yo, de la primera ronda, tienen que ir tackle ofensivo, no hay forma de que no vayan tackle ofensivo, en la selección número 7, incluso si hicieran un cambio para abajo, aún así irían tackle ofensivo, cueste lo que cueste, va a ser aquí Joe Alt, el tackle ofensivo de Notre Dame, para cuidar justamente a Will Levis, hablando de oportunidades reales, dársela justamente junto a ese grupo de receivers que acaba de sumar a Calvin Ridley en la agencia libre. Así es, yo estoy súper de acuerdo. Tienes a los Falcons en el 8. Los Falcons, aquí he visto que casi todos ponen en el mock a Dallas Turner, me gustaría, creo que cuando si Kirk Cousins pasa de lanzarle a Drake London y Kyle Pitts, y al vendedor de Walmart que quieras, porque tienen vendedores de Walmart como White Reciper 2, 3, 4, emparejar a Drake London con Romo Donce y Kyle Pitts, me parecería una locura total, podría ser el mejor trío de armas receptoras en la NFL, pero es muy cierto que Raheem Morris es una mente defensiva, que la defensiva de Atlanta en la temporada pasada les quedó debiendo muchos juegos, y que a pesar de que tenían a Small Reader, no perdían partidos muy cerrados, entonces creo que sí me gusta Dallas Turner, me gusta un poquito más Jared Beers, pero no me molestaría ninguno de los dos que se vaya como uno o dos, creo que para mí son casi lo mismo además que especialistas en diferentes cosas. Te propongo un cambio. A ver, me gusta. Te propongo un cambio. Yo que tengo en el once a los Chargers, me gustaría regresar al top 10, adelantársele tal vez a los Bears, y en una posición en la que Ortiz, el gerente general, y Jim Harbaugh, están diciendo sería una práctica terrible, ir con Justin Herbert esta temporada, y tipos que ni tú ni yo conocemos, atrapando el balón afuera de Joshua Palmer, entonces creo que podrían decir, vamos adelantándonos a los Bears, asegurando uno de los top 3 receivers, y un tipo gigante como Romeo Dunce, que te puede correr todas las rutas, que es físico, y también Falcons puede decir, si de todos modos pienso ir defensivo, ser el primer defensivo de esta clase del draft, en el once es muy probable que estén todos disponibles aún así, o en el nueve por ahí Bears tome a uno, y ya me caí a mil segundo, entonces podría ser opción para Falcons. Sí, me gusta, y además creo que no hiere ni a los Chargers, ni a los Falcons, le combinan a los dos, los Falcons podrían tomar por ahí una tercera, o una segunda el próximo año, y creo que quedaría muy bien. Ok, entonces vamos viendo a los Chargers de Los Ángeles, a este pick número 8, ¿qué les podremos dar? El once y tal, es una segunda ronda, no creo que valga el once y el 23, el subir tres posiciones en el draft. Sí, creo que el once y el treinta y siete, o la segunda del próximo año me parece muy buena. Muy bien, entonces le vamos a dar a los Chargers en esta ocasión, a Romeo Dunce, ya platicábamos del lugar receiver de Washington. Bien, Romeo Dunce. Entonces tú tienes el once, ahorita que vayamos, tú vas a tener tres picks consecutivos, diez, once y doce. En el nueve, los Chicago Bears. Creo que aquí se pueden justamente ir con la idea de encontrar una pareja a Montesuet, ¿no? En la línea defensiva, irte con el pass rusher de tu preferencia, ya sea Dallas Turner, Jared Burst, cuestión de gustos, Burst mucho más físico, fuerte, Turner mucho más atlético, rápido. Tomando en cuenta que Suet es un pass rusher grande también, muy, muy fuerte, me gustaría darle a Dallas Turner aquí a los Chicago Bears. Sí, aquí sí me gusta más Dallas Turner porque, como dices, uno es un power rusher y el otro es más un skill rusher. Entonces, Dallas Turner me parece mucho mejor pick que Jared Burst porque básicamente es Montesuet, pero un poco más chiquito. Con los Jets en el puesto 10, ¿a quién le das a Aaron Rodgers y compañía? Mira, como soy Patriot, probablemente le daría un punter, ¿no? Pero, ahorita no soy fan de nadie, creo que hoy, hoy, creo que fue hoy o fue ayer, Brock Bowers fue de visita a los Jets, justo el primer día que Aaron Rodgers se presenta al edificio de los Jets, ¿no? Entonces, creo que tener a Brock Bowers al lado de Garrett Wilson en un last dance, para Aaron Rodgers, me parece que es una idea muy positiva, sobre todo tomando en cuenta que nunca le dan un arma en primera ronda a Aaron Rodgers, y que Brock Bowers, si no existiera la cantidad de receptores que hemos tomado hasta el momento, bueno, con el pick 10 ya llevamos 3, creo que Brock Bowers ya se hubiera ido antes, ¿no? Entonces, yo tomo aquí a Brock Bowers. Sí, me gusta, le quitas también cierta presión al regreso de Mike Williams, tenerlo como segunda, tercera opción, básicamente, entonces, me gusta, inserte como que el audio en cuanto fuera este pick, skill, position, player a la ofensiva para Rodgers en el top 10 del draft, inserte el audio este de, ¿cuántas veces te pedí una, desgraciado, no? O sea, tuvieron que pasar 20 años de Rodgers en la NFL, para que por fin se le hiciera un tipo así de talentoso en primera ronda a la ofensiva. Así que probablemente le den un ala defensiva, o un corner o algo así. Sí, un pass rusher que le encanta a los Jets tomar pass rusher en primera ronda y después sepultarlos en el roster. Así es. Falcons en el 11, ¿a quién les das? Falcons en el 11, creo que si estábamos debatiendo de Jared Burst o justamente Dallas Turner, creo que aquí me parece una gran posición para poder tomar a Yaseer Newton, ¿no? De Illinois o a el bueno de Jared Burst. Este, me parece que el hecho de que tu mejor pass rusher, que con más números y con más eficiencia, tenga más de 30 años, no, no está bien. Entonces aquí tomo yo a Jared Burst. Jared Burst, sí, el mejor pass rusher que llegaría a Falcons ahí desde el, pues la temporada que tuvo Big Beasley, así como el chispazo que tuvo Big Beasley, básicamente en la temporada del Super Bowl, y desde entonces desde Jonathan Abram, básicamente hace dos décadas. entonces a los Broncos en el puesto 12, sigues tú con tus tres seguidos. Venga. Aquí, aquí sí me gustaría, a lo mejor, creo que los Broncos igual es un equipo que necesita muchas cosas. No me sorprendería nada que ellos hagan un tradeback y tomen a Bo Nix después, pero creo que sí es un equipo que necesita aquí un trade. Entonces, si tú tienes alguna opinión, alguien que quiera subir por alguno de estos jugadores que quedan, te estoy escuchando. escuchando. Pues ahí te va, no me desagrada la idea, tal vez de alguien que quiera subir por, ya sé uno de los tackles, aunque yo no soy tan fan, entiendo la profundidad, siento que no tiene tampoco como el poderío de estrella, esta clase de tackles, muy profunda, pocos talentos, como que tú digas así, imperdibles, pero alguien que también quisiera subir, por ejemplo, por un cornerback, que también podría ser opción también de los Raiders, adelantárseles justamente por un cornerback, por un dinero ofensivo, empieza a tener más sentido. ¿Cómo verías, por ejemplo, que los Colts se pongan agresivos, suban del 15 al 12 y vayan justamente por el Quinan Mitchell, por ejemplo, el esquinero de Toledo? Hay que cubrir a alguien, alguien tiene que cubrir a Nico Collins, Estefón Dix, Tang Dale en esa ofensiva de los Houston Texans, ¿no? Y si quieres ganar la división, hay que mantener a los Texans por abajo, los 20, 25 puntos cuando te los enfrentes, Quinan Mitchell sería una muy buena opción para los Colts. Sí, justamente yo he estado platicando mucho de que el primer corner que se vaya, es depende de si los Colts quieren subir por Mitchell, porque es un jugador que en Toledo no le pidieron jugar man to man, y es algo que los Colts no le piden a sus corners, le piden mucho quarters, jugar mucha zona, entonces creo que Quinan Mitchell, Quinan Mitchell es el, para mí el pick que ya está, cantadísimo para los, que debería de ser cantadísimo para los Colts, este, justo es una necesidad para ellos, y es un jugador premier que debería de subir el talento natural de la posición en el equipo, entonces me gusta ese, ese trade. Podrían justamente hacerse los Broncos otro pick de segunda ronda, que les vendría bastante bien, porque ya que se quedaron sin picks entre Sean Payton, entre Russell Wilson, este, sí, entonces vamos a darles a los Colts a justamente Quinan Mitchell, me gusta la idea, y entonces en el pick 13 estoy otra vez en el reloj, yo con los Raiders, Raiders, de Las Vegas, siento que también es un, un equipo con necesidades importantes, es un roster que requiere ese punch de talento, prácticamente en cualquier zona del campo, o sea, en donde lo puedas sumar, básicamente es bienvenido para los Raiders, ¿tienes tú alguna idea aquí, algún intercambio, incluso alguien que te llame la atención que dijeras, ¿podrían subir en este rango por X jugador por lo menos? A mí, sabes, a mí sí me gusta, creo que la posición que está en los Raiders, porque si en este punto tienes la posibilidad de escoger al Defensive Tackle 1, a un pass rusher, que una de sus comparaciones es Max Crosby, o un corner, o tal vez un tackle, como dices, o sea, no generacional, pero sólido, creo que los Raiders deberían de tomar la opción, sobre todo porque tienen 13 picks en este draft, no creo que hagan un tradeback, o si lo hacen, lo harían para conseguir picks para volver a subir, pero creo que si vuelven a subir, ya no queda el talento que tienen ahorita, entonces creo que un buen pick ahorita sería, Yacyr Newton, Layetulatu, o Byron Murphy. Fíjate que soy muy fan de Byron Murphy, igual y la inversión por ahí gigante de Christian Wilkins, Max Crosby, como enfocarse un poco más en el último tercio, en la defensiva secundaria, un Terry Arnold para los Raiders de Las Vegas, sobre todo porque los Raiders tienen que pegar un pick, o sea, está en una posición en la que deben de dejar de experimentar, como es históricamente la franquicia probablemente, y simplemente pegar un pick, y Arnold me parece un tipo por la universidad, por el pedigree, por el perfil atlético que tiene Terry Arnold, el físico, de decir, este tipo es seguro, o sea, no hay mucho pierde, vamos poniéndolo a jugar esquinero número uno, en esa defensiva desde el día uno, y ya está, o sea, y no se lo asegura. Me gusta mucho, me gusta mucho Terry Arnold, es mi cornerback uno, justo por esta habilidad que él puede jugar un poquito más, este, man to man. Vamos dándole a Arnold, y tiene también sentido el hecho de que Colt se pudo haber adelantado, y tener su cornerback antes de que Raiders podría ir por el que más le gusta a ellos. Saints en el 14, ¿a quién les das? Saints en el 14, ellos creo que sí necesitan muchísimas cosas, pero con las recientes noticias de lesiones en la línea ofensiva, creo que aquí, aquí he visto mucho, mucho, ¿cómo se dice? debate sobre quién es el segundo tackle de la clase, para mí, para mí debería ser Olufashanu, pero no me molestaría cualquiera que sea, este, así que mi pica aquí para los Raiders es Olufashanu. Ok, vamos a darles a Fashanu, el tackle ofensivo de Penn State, para los Saints, innecesario, porque Ryan Ramsey, tackle derecho, tal vez no juegue el siguiente año, Trevor Penning no fue el tackle izquierdo que ellos esperaban, incluso fue banca, a pesar de que ha habido por ahí lesiones en la posición, una salida y demás, entonces, Olufashanu tiene que pegar, sí o sí también para los Saints. Creo que a lo mejor podría ser, o sea, un pick más, más natural, el de JC Latham, que puede jugar de, de tackle derecho, o el mismo, o Tai Lassie y Fuaga, pero creo que tener, la habilidad de tener un tackle izquierdo, que probablemente sea franquicia, y mejor mandar a Penning, al tackle derecho, que es algo más sencillo de jugar, podría ser beneficioso para ellos. Tienes a los Broncos, otra vez, por eso, el cambio que hice con los Colts, que yo subí a tu puesto, así que los Broncos, en el 15, ¿a quién les das? Aquí sí les doy a Layatu Latu, Layatu me gusta, creo que, no soy tan fan como, la mayoría de, de la percepción ahorita, está con él, que, pero me gusta mucho que Layatu, sí, a mí, a mí tampoco, me gusta mucho que Layatu, al menos, como Parr Rocher puro, sus movimientos son muy buenos, creo que es algo que, Sean Payton podría, ocupar bien, este, sí, o sea, creo que Layatu, para mí, el brinco entre Layatu y Jared Verce, es bastante grande, pero al final del día, un Parr Rocher, en el draft de la primera ronda, siempre es una posición premium, ¿no? Por la opción del quinto año, entonces, aquí les doy a Layatu Latu, con la posibilidad, de que puedan, este, tomar, algún cornerback, o probablemente, al cuarto receptor, de la clase. Sí, aquí empiezas también, a hacer conversación, para los Broncos, un Brian Thomas, que también me fascina, a mí, el guardia, y el guardia del S.U. Me gusta Latu, porque es productivo, casi siempre en el draft, con los Pass Rushers, es toda la parte física, el talento, los números, y es como, pero ojalá se desarrolle un poco más, ojalá tenga después un plan, uso de manos, Latu te produce, el tema de lesiones, es por ahí lo que tiene él, como el gran, la gran bandera roja, pero produce, te genera capturas, te genera presiones, te genera todo. Ok, entonces, tienes otra vez a los Seahawks, en el puesto 16. Los Seahawks, aquí, creo que, un pick que hace mucho sentido, es el de Troy Fautanu, porque puede jugar como gar, como tackle, como, como lo que quieras, puede jugar hasta el coreback, entonces, este, sobre todo, porque su coordinador ofensivo, ex Washington, este, podría reunirlo con él, pero, también creo que la posibilidad, de tener, a Yaseer Newton, o Byron Murphy, no debería de ser desperdiciada, sobre todo, porque, Seahawks, ha invertido bastante, en su ofensiva, ha dado buenos picks, en la ofensiva, entonces, creo que ya es, momento de voltear, un poco a la defensa, y sobre todo, nuevo head coach, mente defensiva, debería de ser un pick, probablemente defensivo, o, al menos se va a debatir, entre, pues, quien lo quiere más, ¿no? Si el coordinador ofensivo, o, el nuevo head coach, entonces, creo que, aquí voy, con quién es mejor prospecto, y me voy aquí, con Byron Murphy, es mi pass rusher favorito, nada, nada en contra de, de, de Yaseer Newton, Murphy me gusta más, como pass rusher, y Yaseer Newton, es más run defender, ¿no? Entonces, aquí voy con Byron Murphy. Sí, Murphy es también el jugador, como más redondeado, mientras que Newton, es como el prospecto, ¿no? Como el que tienes que trabajarlo, porque el talento físico, está con Newton, con más herramientas, más físico, que Byron Murphy, pero, sin duda alguna, sí es producir día uno, Murphy es muy, muy bueno, probadísimo. Sí. Yo fíjate que soy muy de la idea, de estarle dando en el mock draft, a Seahawks, algún tipo de tackle, diagonal guardia, porque si, Gino Smith depende 100%, de la protección, no hay coreback, creo yo, en la NFE titular, hoy en día, que dependa, de que pueda ser un coreback top 12, protegido, y un coreback top 30, sin ningún tipo de tiempo, entonces, me gusta mucho la opción, de darle guardia, o tackle ofensivo, o algún tipo de reconversión, a los Seahawks aquí. Sí. Vamos con los Jaguars, que también creo, llegan a un punto, en el que si no hay algún defensivo, que valga realmente la pena, en edge, en cornerback, es momento de buscar línea ofensiva, sobre todo, porque vienes de una temporada, de cuatro lesiones diferentes, para Trevor Lawrence, vamos a darles a Fuguaga, con el potencial que tiene, de jugar tackle derecho, y en caso de que no, pueda justamente, jugar de guardia, en Jacksonville. Sí, es algo que me gusta de él, escuché un momento, en el que se hablaba de él, como el tackle uno, me parece que, obviamente, tenía que desarrollarse demasiado, este, pero, creo que como dices, ¿no? En el peor de los casos, vas a tener un guard, top 20 en la NFL, entonces, este, obviamente, con el potencial, de que tengas un gran tackle derecho, top 10 en la NFL. Bengals, en el 18, es un pick sumamente interesante. Bengals, creo que aquí es, creo que depende mucho, de que hagan los Bengals, el día uno del draft, o que tengan planeado, en el día dos, con Tee Higgins, porque, si dejas a Tee Higgins, el pick obvio, tiene que ser, Aidy Mitchell, o Brian Thomas, pero, supongamos que le pagan, a Tee Higgins, no creo que aquí, hay dos escenarios, le pagas a Tee Higgins, y vas por un tackle, que llevas, sin dárselo, a Joe Burrow, bueno, no es que lleven sin dárselo, es que se han equivocado, sin dárselo, a Joe Burrow, desde literalmente, el año uno, o, no le pagan a Tee Higgins, y vas por un receptor. Sí, fíjate que en el mock draft pasado, que hicimos aquí en el canal, sí, le dimos a Brian Thomas, y jugábamos con la idea, de darle el pick 33, a los Bengals, si eres Panthers, por Tee Higgins, que el mismo Higgins, esta semana, decía algo así, como relacionado con uno, me voy a quedar, o sea, como resignado, más que en plan, me quedo feliz y pagado, como plan resignado, como, voy a jugar con la etiqueta, como un all-in, de los Bengals, a ver si pega, y después tal vez perderlo, aunque sea gratis, o con un pick compensatorio, pero, sonaba que se quedaba, eso que es el wide receiver, vamos viendo que piensa la franquicia. Ok, yo creo que independientemente, aquí podemos darle a Brian Thomas, y sería algo muy interesante, porque si no le pagas, entonces el próximo año, ya tienes desarrollado a Brian Thomas, en su año 2, que justo a Brian Thomas, algo que se le complica mucho, son las trayectorias intermedias, cortas, y aprender a terminar de desarrollar, las trayectorias largas, que es justamente la especialidad de Tee Higgins, creo que sería algo muy positivo, aprender de Tee Higgins, después ya te puedes ir, y ya tengo a mi reemplazo, también de LSU. Sí, y que además falta un wide receiver de slot, para Bengals, porque está Tyler Boyd, todavía como agente libre, y Brian Thomas se alimentó, en el slot muchísimo, en la universidad de LSU. Así es. Ok, entonces Brian Thomas, para los Bengals. Tenemos a los Rams, con el pick 19, me agrada la opción, por ejemplo, en Newton, para poder cubrir, por ahí la baja, de Aaron Donald, imposible de cubrir, pero intentarlo por lo menos, entonces me agrada esa idea, yo soy mucho, de que los Rams vayan defensiva, 100%, la ofensiva no requiere ya más, o sea, la ofensiva está listísima, para competir, ser top 10, probablemente el siguiente año, en la NFL, vamos defensiva, todo el maldito draft, que peguen dos, tres picks, equipo contendiente. Sí, justamente, además, es muy chistoso, que justo, lo que más se le critica, bueno, no se le critica, lo que más se le cuestiona, al bueno de Jorzy Newton, es su tamaño, que no tiene el tamaño, para jugar al tackle, o sea, que se le criticaba igual, a este, a Aaron Donald. Fíjate que mi PFF.com, se trabó por completo. En mí igual, en mí igual, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, entonces debe ser un tema de, de la aplicación, supongo, conforme se acerca el draft, toda la gente está haciendo su simulación, del draft, pero bueno, nos podemos aventar tipo manual, el resto de, de las elecciones. Sí. Ok, entonces vamos con Newton, para los Rams de Los Ángeles. Sí. Muy bien, entonces el siguiente pick, son los Pittsburgh Steelers, en el pick número 20. En el pick número 20, aquí, aquí tiene que ya estar en la conversación, un tackle ofensivo, pero, o sea, el wide receiver court de los, de los Steelers, no, no, no me produce como, miedo, no sé, la percepción, o sea, tu percepción, pero creo que, sí, George Pickens, o sea, yo no, yo no soy de los mayores fans de George Pickens, pero, o sea, creo que, no sé, un Eddie Mitchell, cosas así, pero también, Eddie Mitchell, algo que, que yo le he criticado mucho, que mucha gente le ha criticado, es que, tiene un problema de actitud muy fuerte, ¿no? O sea, si él sabe, que él no es la trayectoria roja, o sea, la trayectoria de primera lectura, no la corre, o sea, no corre sus rutas, o sea, genuinamente no las corre, se queda parado, entonces, este, tener dos, dos, dos tipos así, en un, solo roster, se me hace muy, muy peligroso, entonces aquí tiene que ya estar la compensación de un tackle, ¿cuál? Creo que depende, ¿no? Amari Mims podría ser algo interesante por su potencial, altísimo, pero, no tiene mucha producción, creo que sigue Patanum, ¿no? Sí, Troy Fouton sigue. Sí, creo que refiero a algo más sólido, más seguro, y aquí me iría con Troy Fouton. Sí, es que el grupo de war receivers de Steelers, sí, es, es, falta de talento importante, creo yo, entonces, sí, también les podría caer bien. lo podrían solucionar en la segunda ronda, ¿no? Y que son muy buenos, tomando war receivers. Sí, que en la segunda ronda podría estar Ricky Pershield, podría estar Vlad McConkey, este, no sé, el mismo Xavier Leggett, entonces, creo que puede, pueden solucionarlo en la segunda ronda. Ok, vamos entonces con el pick 21, los Miami Dolphins, creo yo que también tienen que ir línea ofensiva, sobre todo interior de la línea ofensiva, la ofensiva se les vino abajo la temporada anterior entre lesiones, y entre que también la línea ofensiva poco a poco fue perdiendo gente, sobre todo centro, guardia, se fue Robert Hunt en la agencia libre, su centro titular incluso va a tardarse tiempo, es agente libre, no va a regresar también lesionado de la rodilla, y tenemos aquí la opción tanto de Graham Barton, como de Jackson Powers Johnson, dependiendo por ahí cuestiones de gusto, vamos a darle el guardia diagonal centro de Oregon, Jackson Powers Johnson, para jugar desde el día uno en esa ofensiva de los Dolphins. Me encanta, Jackson Powers Johnson es uno de mis prospectos favoritos que le he visto en tape, porque es muy inteligente, es muy inteligente y sabe tomar disparos, y es algo que tu atago bailora le va a agradecer eternamente a los Dolphins. Pick 22 con Philadelphia, ¿a quién les das? Aquí he pensado en Cooper de Jean, porque yo como corner Cooper de Jean estoy fuera, pero como Mikel slash safety slash strong safety slash slot corner, ahí sí me gusta, y creo que como corner debería ser el corner 8, el corner 9 de la clase, pero como safety debería ser el safety 1, porque si han visto un poco de tape de él, le pedían jugar su cobertura, algo que se le llama off coverage, que es como a 10, 15 yardas, literalmente a la altura de un safety, porque Ayoba sabe, y sabía que no tiene la velocidad vertical para poder alcanzar un recto y todo esto, pero es muy agresivo tackleando, o sea, literal para mí es un safety, y de verdad que no es por este debate de, ah, es que los blancos tienen que ser safeties, y no pueden ser corners, pero creo que él sí eventualmente va a tener que transicionar a safety, y también cubriría una futura y muy presente necesidad de los Eagles, de tener un safety níquel realmente bueno tackleando. Sí, sí, requieren mucha ayuda en esa defensiva secundaria, me gusta mucho el pick de Cooper de Jean para Philadelphia. En el 23 están los Chargers, que les dimos ya en el pick 9, después de que bajaran, en el 8, perdón, que bajaran, que subieran a Rome o Dunce, el guard receiver, creo yo que aquí es la opción, muy buena opción, como para Newton el tackle defensivo, problemas eternos de este equipo de Los Ángeles en tackle defensivo, deteniendo el juego terrestre, o le dimos a Newton a los Rams. A los Rams le dimos a Yacin Newton. Sí, ¿verdad? Le dimos a los Rams. Ok. Sí, aquí queda de tackle, aquí tengo como en mi lista de... Bueno, podríamos ir justamente, por ejemplo, con un J.C. Latham, más bien tackle ofensivo, más bien, ¿no? Si ya le dimos a receiver, alguien tiene que jugarte el lado derecho en esa línea ofensiva, lo puede hacer bastante bien J.C. Latham, de su posición, creo yo, en la NFL. Y el énfasis de, también te puede correr el ovoide, pero a mí me gusta mucho como lo hace, sobre todo en Pass Pro, J.C. Latham. Vamos a darle al tackle ofensivo de Alabama a los Chargers. Me gusta, creo que sí, esa es una necesidad de los Chargers, porque la parte del tackle izquierdo está súper resuelta. Y es adelantarse un poquito, tal vez a los Cowboys, que también podrían ir por tackle ofensivo, por guardia, porque por ahí tienen la necesidad. ¿Quién le das tú a Dallas? Los Dallas Cowboys, aquí sí está muy interesante, porque creo que puedes ir receptor y sería una locura tener dos City Lamps, porque Eddie Mitchell me recuerda demasiado a City Lamps y aprender de él y todo, sería muy divertido ver una ofensiva de dos City Lamps y un Brandy Cooks, pero creo que este equipo está, no está all in, como dice Jerry Jones, y necesitan tackle. Necesitan un tackle urgentemente porque Dak Prescott, le pagues o no le pagues, no te va a servir igual si no tiene tiempo para lanzarle a dos City Lamps, o a uno, o a ti o a mí. Entonces necesita un tackle ofensivo y creo que aquí podría ser o Tyler Guyton o, según yo, no hemos tomado a Marius Mims. Estáis unido todavía. Entonces sería a Marius Mims. Ocho inicios tiene a Marius Mims en el colegial. Sí, ojo. Es un tipo que da miedo, ¿eh? Sí. Tiene todas las herramientas, hablan muy bien de él, da un poquito de miedo el que tengas ocho inicios en el colegial y te veas en la primera ronda. No, y al final del día creo que los Cowboys es un equipo que sabe desarrollar líneas, ¿no? Han desarrollado tipos de quinta ronda, de primera, de séptima y undrafted. Creo que es un equipo en donde se puede refugiar y el año pasado tu línea ofensiva servía de un lado, del otro no. Corrías todo de un lado, entonces creo que hacer lo mismo pero ahora con el potencial de desarrollar a alguien a tu gusto sabiendo que jugó ocho juegos y que todo lo va a hacer como tú le digas, pues es algo emocionante. Los Packers en el 25 creo que también van en línea ofensiva. Me hubiera gustado un tackle sin duda alguna. Creo yo que ya meter aquí la opción de Guyton podría ser en el rango de los veintes, podría ser su puesto. Me gustaría más darles, por ejemplo, a Graham Barton, el guardia de Duke. Tal vez está la opción de mover a Elton Jenkins ya sea tackle derecho, tackle izquierdo, que lo ha hecho bastante bien cuando se le ha necesitado así y simplemente montar a tus cinco mejores dineros ofensivos en el campo y despreocuparte en ese aspecto tanto del juego terrestre con Josh Jacobs que recién llegó y obviamente Jordan Love que tiene expectativas altísimas para esta temporada que viene. Así que línea ofensiva y vamos a darles a Graham Barton en el guardia. Me gusta. Justo cuando empezó el proceso como tackle yo opinaba que no, o sea, no le veía mucho como tackle, pero que como gar me parece que es un tipo que va a ser un fit perfecto en cualquier equipo. Tienes en el 26 a Buccaneers. A los Bucs. Aquí creo que los Bucs podrían, deberían de ir defensiva, ¿no? Tienes bastante resuelta la posición de receptores, de línea. Al parecer tienes resuelta la parte de coreback. Entonces, creo que un corner o un pass rusher podría ser algo interesante con el disclaimer de que estarías tomando como pass rusher o como corner a tipos que no pertenecen a la primera ronda, ¿no? O sea, por puro talento natural. Entonces, aquí creo que es un pick muy complicado. No sé si quieras hacer un trade de algún equipo o si no, nos vamos ya directo con Nate Williams. Tal vez alguien subiendo por el siguiente wide receiver podría ser Bills, Lions, Ravens, alguien que quisiera saltarse el de Arizona en caso de quitar doble wide receiver, por ejemplo, o ganarle un esquinero también a Arizona que también podría ser opción, pero vamos dejando a Tampa Bay. Vamos dejando a Tampa Bay. Les vas a Nate Wiggins el corner. Nate Wiggins. Sí, que para mí por talento debería ser el corner uno, pero espanta su físico, el que pese menos que Emmanuel Forbes me espanta y sobre todo eso, pero de ahí en fuera tiene todas las herramientas para poder ser un buen corner en el NFL. Sí, 170 libras más o menos es lo que anda Nate Wiggins dejadito para ser un cornerback. Tenemos Arizona el 27 que le dimos ya en el 4 a Marvin Harrison Junior, un wide receiver. No descarto creo yo doble wide receiver para Arizona por lo menos en el día 1 y día 2 y me parece razonable por invertir justamente en esa ofensiva que la temporada pasada Kyler Murray te dijo estoy de regreso, estoy bien, tengo el potencial todavía, hay que rodearlo mucho mejor, también línea ofensiva podría ser una muy buena opción para Arizona. Me gustaría darles aquí a Kool-Aid McKinstry que me parece como que ya hablamos de valor, requieren también línea defensiva, linebacker, cornerback, todo en esa defensiva probablemente, así que me gustaría darles a Kool-Aid McKinstry el esquinero de Alabama para los Cardinals. Me encanta el pick, de hecho yo creo que si ellos hubieran estado como por el 17-18 lo estarían tomando también a él. Sí, el 27 me parece además un buen valor encontrarte con un Nate Wiggins, un Kool-Aid McKinstry en este punto, sobre todo si hay un montón de lineros ofensivos y de wide receivers te empieza a caer como un muy buen valor al final de esta primera ronda en el que también se podrían interesar muchísimo en cornerback, Detroit, Baltimore, San Francisco y también Chiefs porque perdió a la Yerosene en el 28 tienes a los Buffalo Bills, ¿será que van wide receiver? Yo uno esperaría uno esperaría que vaya wide receiver, no me sorprendería que vayan defensivo, o sea que vayan por Chuck Robinson, no me sorprendería nada, pero como ahorita yo soy el GM así que yo voy a aquí yo tomo a Aidy Mitchell que a lo mejor hace más sentido tomar a Troy Franklin porque es algo más parecido a, de hecho es muy parecido a Gabe Davis pero no sé qué tanto los los Bills quieran continuar con el proyecto Gabe Davis estirar el campo lanzar a lo loco con con este con Josh Allen sin tener un alfa ¿no? porque eso servía cuando tenías un Estefan Dix al no tenerlo pues no sirve tanto el estirar el campo entonces a lo mejor conseguir a Aidy Mitchell y que sea tus otros receptores por ejemplo Cortis Samuel los que estiren el campo podría ser algo factible entonces aquí me voy con Aidy Mitchell Ok, un buen receiver para Josh Allen en el 29 tenemos a los Detroit Lions voy justamente con uno de los tipos que mencionaste con Chuck Robinson el Edge de Penn State una pareja por ahí para Aiden Hutchinson sumarle línea defensiva a esa defensiva de los Lions Chuck Robinson que no tiene muchísimas capturas no tiene estadísticas como cualquier pass rusher de Penn State que no sea Micah Parsons no tiene estadísticas pero tiene toda la parte física o sea tiene todos los regalos de Dios para poder justamente brillar en la NFL y Hutchinson podría ser justamente un buen maestro para desarrollar el potencial de Robinson Sí sí completamente además sí yo he dicho que es o sea en su primer año va a ser un jugador de situaciones de tercer downs porque es especialista en el pase entonces creo que Chuck Robinson aprender de Aiden Hutchinson y se me olvidó el nombre del jugador que tomaron en quinta ronda en el mismo draft que Hutchinson que también tiene varios James Houston o sea aprender de ellos dos me parece ser o sea muy bueno para que en el momento que ya sientas que está perfecto lo pones de Edge 2 y mandas en un trade a Houston y recibiendo más de lo que invertiste por él no invertiste una quinta puedes recibir una segunda o una tercera ¿Tienes a los Ravens en el 30? A los Ravens aquí no no se me hace nada nada loco no pensar que el pick ideal para ellos es Tyler Guyton proteger a Lamar Jackson un tipo que es súper conocido por ser bueno en el inside y outside zone algo que corren demasiado los los Ravens entonces a pesar de que pierden a OBJ creo que es algo que fácilmente su producción no su talento su producción lo puedes reemplazar en la ronda 2 entonces voy con Tyler Guyton y perdieron a Morgan Moses su tackle derecho en este offseason cambiado a los 10 justamente y me acabas de robar el pick del 31 de San Francisco sí justo listísimo yo para ponerlo de tackle derecho de una vez por todas en esa ofensiva de San Francisco ok 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 yo te propongo una idea de pick a ver platicando yo he dicho que muy probablemente se gole a primera ronda no tiene mucho hype Jordan Morgan juega de tackle y puede jugar de guard de tackle derecho izquierdo ha tenido repeticiones buenas de todo y por Jordan Morgan es que empecé a dudar de la Yatulato entonces podría ser un pick para los 49ers o el que no sé un edge a lo mejor Dario Robinson fíjate que la idea que tenía con los 49ers era pensando un poco más a futuro tal vez con un Ladd McConkie tomando en cuenta que yo creo que le van a terminar pagando a Brandon Ayuk pero podría ser último año de Divo Samwell en la bahía una opinión tal vez poco popular entre los aficionados de San Francisco pero si alguien se tiene que ir creo yo que sería más bien Divo en lugar de Brandon Ayuk Brandon Ayuk se convirtió en un wide receiver top 12 de la NFL y Divo no es ese wide receiver si te ofrece más en el juego terrestre reversible es optativa es un tipo diferencial pero si es que darte alguno de los dos me quedo con Brandon Ayuk en lugar de con Divo podría ser como por ahí la opción de decir vamos trabajando el futuro en caso de que perdamos o al mismo mismo Brandon Ayuk nunca sabe no me desagrada la opción de Jordan Morgan como lo mencionabas porque creo yo que ya sea encontrarle un reemplazo al tackle derecho o también pensar a futuro y Trent Williams no es eterno así es entonces Latma Conkey le voy a dar Latma Conkey y seguir reodeando a Brock Purdy pero tackle debería ser también muy considerado para San Francisco ok me robaste el pick entonces este porque creo que los Chiefs están en la misma posición o vas tackle o vas receptor este creo que aquí va a depender mucho si llega Tyler Guyton que no creo pero si llega creo que ni San Francisco ni los Chiefs se lo van a dudar lo pueden tomar y justamente el que no tome tackle yo estaba suponiendo que tome a Latma Conkey Troy Franklin me recuerda demasiado a Gabe Davis Marquez Valdez Scantlin entonces creo que los Chiefs ya no se pueden dar el lujo de seguir tratando de buscar receptores en segunda ronda por lo que pasó con Rashid Rice porque ahora sí tu receptor uno es ¿quién es su receptor uno? Skymour ¿de los Chiefs ahorita? sí Skymour sí es que supongo que sin Rashid Rice sí o sea Skymour o Cadarious Tony está Watson Justin Watson que es un tipo que lo trateaba yo de que no sé cómo tiene química y snaps en esa ofensiva pero el tipo juega y Mahombus lo busca es lo peor de todo sí entonces creo que aquí si ya no está Ladd McConkie los Chiefs pueden tomar a Troy Franklin o que se cole Keon Coleman que yo considero que no es un resultado de primera ronda pero que se cole Keon Coleman o a lo mejor en alguna de esas raras ver algún equipo Broncos Saints el que tú consideres los Raiders que suban al pick 31-32 y tomen al quinto coreback de la clamada sobre todo por la opción de quinto año del contrato y para ti quién es ese quinto coreback híjole aquí sí depende del equipo por ejemplo si fuera los Broncos debería ser Bo Nix si fuera cualquier otro equipo debería ser Michael Penix ok pero pues ahorita vámonos con Troy Franklin para los Chiefs creo yo que en el draft creo yo que Franklin se va antes que Keon Coleman siento yo que Keon Coleman la gente los recuerdos de Devin Fonches van a espantar a muchas personas este güey receiver que para algunos según scouts es hasta un tight end en algunos boards del draft entonces eso creo yo que va a espantar y van a preferir mejor movilidad que es lo que te da Franklin sin lugar a dudas en lugar de un tipo que más bien desposesión un grande zona roja que en la NFL de hoy cada vez vemos creo yo menos sí también me hubiera hecho sentido Xavier Worthy pero yo creo que Andy Reid ve fantasmas de cada Houston en él porque tienen problemas serios en drops a pesar de su velocidad entonces creo que eso debería ser más un proyecto de segunda ronda sí justamente en el Monk Draft 1.0 salió el tema de Worthy como primera ronda y la verdad sí sería un despropósito o sea sería la velocidad vendiendo pero eso no es todo al final de cuentas sí sí concuerdo y como te dije yo creo que no sale ningún safety natural en la primera ronda incluso yo los Chiefs que suelen también buscar defensiva dejar que simplemente la ofensiva se encargue Mahomes Andy Reid y compañía meter por ahí un linebacker si te das la opción de tomar a tu primer linebacker del board también podría hacer creo yo que entre por aquí ya un Peyton Wilson de NC State sí sí justo Peyton Wilson o Adrian Cooper que es muy bueno cubriendo pase no tan bueno con la carrera por ahí no sé algún córner tomando en cuenta que perdiste a Sneed no sé como córner podría ser Henry Rakinstra de Junior de Missouri o irte por el potencial que tiene el córner de Georgia Kamari Lassiner Lassiter no sé cómo se pronuncia este sí creo que aquí tiene muchas posibilidades de los chips y que puede ser un pick interesante en el último día o sea en el primer día que ya piensas que te vas que van a tomar receptor y pum no sé ataque defensivo linebacker o alguien sube la primera ronda y toma a Bo Nix Michael Penix algo extraño sí el debate va a ser interesante en caso de que alguien subiera en ese último pick para ir por un coreback se pondría interesante ese cierre de jueves por la noche muy bien pues aquí tenemos entonces el mock draft 2.0 no olviden comentar aquí mismo en youtube en redes sociales qué opinan ustedes qué cambiarían cuál fue su pick favorito su pick menos favorito que se arme el debate sano ya saben en los comentarios aquí en el canal Hablemos de Fútbol Yayo Yayo ¿dónde pueden encontrar tu contenido tu análisis previo durante y post este NFL draft sí a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Yayo Rocha 11 ahí subo muchos videos analizando tape de los jugadores sobre todo en cámaras de All 22 vemos las trayectorias cómo hacen bloqueos las cosas que a lo mejor no podemos no vemos como fans que no no estamos como alocados por el draft como aquí Chuy y yo que no estamos enfermos por el draft entonces este todo este tipo de cosas pues las hablo en mi Twitter subo estadísticas además de ellos entonces trato mucho de que no solo sea tape sino también números que se respalden uno al otro y pues bueno muchos clips por ahí en mi Twitter muy bien entonces vayan a seguir al buen día vamos a etiquetarlo de todos modos para que puedan justamente ir al perfil disfrutar también de los análisis y prepararnos todavía para el NFL draft que se viene muy muy pronto ya y que tenemos por ahí por cierto una noticia que compartirles sobre el día del evento no sé todavía cómo lo haremos pero en algún punto les compartiremos esta notición que tenemos por compartirles aquí muy bien no olviden seguirnos en nuestras redes sociales también suscribirse aquí al feed del podcast suscribirse al canal de YouTube esto es Hablemos de Fútbol yo sé Jesús Sánchez hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.